Bueno, la segunda parte vamos a tener acá un plátano verde, tenemos, ¿verdad, Dermi? Sí, ahora lo voy a pelar, voy a ver si es porque hay unos que no se pueden pelar. Le vamos a agregar, eso sí lleva como tres o seis, pero acá es otro no mucho, ¿no? ¿Viste? Vamos a agregar un plátano verde. Hola. Hola. Hola, amor. Hola, Scarlett. Hola. Hola. ¿Qué, papi? Ahí están los tres hermanitos. ¿Verdad que sí, Dermi? Sí, están los tres hermanitos. Scarlett está aquí con uno y está compartiendo con sus hermanos. Ok. Pero acá les voy a mostrar cómo está de nublado. Miren, ya viene el gran porrazo de agua, se escucha. Acá tenemos los tamalitos, ya están, ya los vamos a entrar. Acá tenemos una penca de banano de seda. Miren, ya está lloviendo, está lloviznando. Ya viene más recio el agua, los tamales ya están, creo. Mmm. El aguacero ya se está dejando venir. Esto ya va a estar, ya le vamos a agregar el plátano verde. Lo vamos a agregar ya. Ok. Lo vamos a agregar aquí a la comida. Ahí estamos. Muy bien, Dermi, ¿qué vas a agregar ahorita? Vamos a agregar el apio. Bien. El apio, el chile pimiento. Le vamos a agregar ahorita, ¿verdad? Sí. Ya le vamos a agregar la verdura de una vez. Acá tenemos ya, le agregamos el plátano verde y el apio, porque el plátano verde siento que lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Miren cómo está hirviendo. Quedan la verdura. Primero, que hagan los dos hervores y elote. Después de los elotes, vamos a agregar además verdura, lo que es el búsquil, la papa y la zanahoria. ¿Verdad? Acá ya le agregamos el elote. Para que tenga unos dos hervores y ya de ahí le agregamos la de más verdura, el resto de verdura, ¿verdad? Sí. Ya están bien lavados los plátanos y los hongeros. A mí me encanta esto. Sí sale rico, ¿verdad, Dermi? Sí me encanta el sabor que suena. Tenemos los plátanos, ya están bien lavados. Colócalos aquí, Dermi. Acá los plátanos están bien lavados. Esto sí va con cáscara. Sí, porque ya está maduro, suelta su sabor ya. Y sabemos que la cáscara de... El agua del plátano es muy saludable. Sí. Es buena vitamina. ¿Ok? Entonces esto ya lo vamos a agregar después, ¿verdad, Dermi? Sí. Voy a dejar que vea lo que es el buchil. ¡No se va a mojar, Marianne! Ahorita se está agregando el buchil ya. Después le vamos a dejar caer la señoría con la papa. Miren qué lluvia aquí. Ya estamos agregando... Ya le agregamos el resto de verdura. Es del nene. Le vamos a agregar este señor. Se llama... Cúrcuma. Ah, le vamos a agregar cúrcuma. Se llama cúrcuma. Solo que ya lo destapé. Esa es nuestra amiga Lesslie. Nos trajo también. Este viene como el bijol, pero aquí es diferente. Aquí dice bijol y es diferente la bolsita. Aquí le vamos a agregar... Ahí dice cúrcuma. Venial. Ya les voy a enseñar. Ya le agregamos la cúrcuma. Cúrcuma es peor. Entiendan, no es la primera vez que... No, cúrcuma, ahí sí. Lo único que no hace falta, linda creo que es el cilantro. Sí. Ahorita le vamos a agregar el plátano maduro. Le vamos a agregar lo rojo. Le vamos a agregar la leche de coco. Le vamos a agregar la leche de coco. Cúrcuma, no es lo más, pero no es lo más. Lo mejor de lo más. Buenos días, sí. Nos rechazo ya. Le vamos a agregar la leche de coco. Ya le voy a dejar caer un poquito de lo rojo, ya cae lo rojo, ya, vamos ya, entonces todo lo que te costa quederlo unos 10, 15 minutos lo sacamos, después les vamos a enseñar este como nos quedó ya, después les voy a enseñar un platillo de como quedó el mondongo. Muy bien, el almuerzo ya está, ya está caldo de mondongo, miren que rico, esperando de que les haya gustado esta receta, les voy a mostrar exactamente cuando lo saquemos de acá, verdad, lo estemos sirviendo en un platito, esperando de que les guste y que lo puedan preparar en casa. Aquí, miren, está la olla de tamalitos, ese se juntó fuego abajo porque se sabía que ya iba a llover, voy a empezar a servir. Me encanta ese plátano, maduro es delicioso, verdad, papita, pancita, mano también, ahí ya está todo picadito. Sí, sí, creo que lo voy a mover, con mucho lo menos para que no sea pura sopa. Aquí va la mamita y le vamos a poner. Miren que rico se ve esto. Aquí va la mamita, miren. Lo vamos a agregar acá, verdad, miren, lo vamos a poner, colocar, vamos a llevarlo aquí. Como pueden ver, así quedó la deliciosa sopa de mondongo. Tenemos mano, pancita y la verdura que ustedes tuvieron. Muy bien, ahí está, con esto hemos finalizado este video, esperando de que les guste y que tengan una bonita tarde. Hasta luego en otro nuevo video.